Jueves 12 de julio ya tenemos a los dos finalistas de la Copa del Mundo y sorprendentemente uno de ellos es Croacia Pero esto no se trata de fútbol, se trata de videojuegos y entretenimiento, así que vámonos con las noticias porque esto es Atomics News Monster Hunter tendrá su propia animación, la cual llevará por nombre Monster Hunter Legends of the Guild No se dio muchísima mayor información al respecto, de hecho no sabemos si se trata de un corto o de una miniserie o de que demonios Pero se dijo que estará en 3D, lo cual me da un poquito de miedo, o sea de que vaya a estar medio feita El trabajo fue encargado a Pure Animation Studios, los cuales pues prácticamente nadie conoce Porque hacen como puro trabajo así como outsourcing chiquito para algunas series animadas y para algunos otros juegos Dice Michael que para Nickelodeon Habrá que esperar a que se nos dé su fecha de lanzamiento y por supuesto se relibere un trailer o un teaser o algo para ver que tal luce Como sea y como fans de Monster Hunter pues se emociona, espero que esté chido Confirmaron la película de Joker Así es lo que se venía rumoreando desde hace años Por fin se ha confirmado, Joker el payaso tenebroso Ah no es esbroso ¿verdad? Ah no es esbroso ¿verdad? Joker el famoso villano de Batman tendrá su propia cinta La cual será protagonizada no por Jared Leto Que bueno Que bueno, si pues está horrible el pinche Joker de Jared Leto, está ornipilante El actor encargado de darle vida al... ¿Cómo le llaman? El Crown Prince El payaso príncipe del crimen Sí, el payaso príncipe, no Crown Prince es otra cosa, el clown, clown prince of crime Será interpretado por Joaquin Phoenix A quien vimos por ejemplo en Hair Que es una increíble película de ciencia ficción y drama que les recomiendo muchísimo Y también sale en, ¿sabes en cuál? En Señales Con Mel Gibson ¿No es Johnny Cash también? Sí, también, también Sí, es muy buen actor la verdad De acuerdo con The Hollywood Reporter Nos contará la historia de un hombre que es ignorado por la sociedad Y que después se vuelve loco Como Miguel Warner Ross reporta que tendrá un presupuesto de 55 millones de dólares Lo cual no es como tanto Para una producción de este tipo Pero bueno, habrá que ver qué hacen con todo esto Mi pregunta es ¿Va a ser parte del Extended Universe de DC? Yo creo que sí, ¿no? Pero ya tenemos otro... O sea... Es como paralelo Es paralelo, dice Michael Pero acuérdate que hay tres Jokers, güey Ah, hay más Jokers Sí, pero eso es quien sabe Eso es quien sabe si lo... Más hackers, más hackers para todos Bueno, la verdad es que también a quién le importa el Extended Universe, ¿no? De DC Bueno, sí O sea, el Extended Universe me refiero evidentemente a las películas Porque los cómics son increíbles Y todo lo demás de DC es increíble Y lo único que les ha fallado son las pelis, creo yo Por el momento no se sabe cuándo se estará estrenando Pero se estima que sería a finales del próximo año Lo cual también me parece un poquito apresurado Porque si apenas la anunciaron y no han empezado ni el rodaje Me imagino que por producción ya pasó, ¿no? Pero habrá que ver ESPN y Disney se montan todavía más al tema de los esports Hace unas horas Blizzard Entertainment anunció que tanto ESPN como Disney XD Transmitirán la Overwatch League La compañía también creadora de Warcraft Se dijo muy emocionada por trabajar con estos dos canales de televisión También trascendió que ya las finales que se están viviendo Pues ya no, arrancaron hace dos días De la Overwatch League Podrán ser vistos ya en estos canales en sus horarios normales La mala noticia es que solo es para Estados Unidos No lo vas a poder ver acá Vamos a tener que seguir viendo fútbol picante Los Capitanes SportsCenter Cronómetro Todos los programas de ESPN de fútbol son lo mismo, güey Neta, todos son lo mismo Nada más le cambian el nombre, güey Todos son este Faitelson peleándose con alguien Seguramente si el experimento tiene éxito Pues ya considerarán, ¿no? Llevarlo a otras regiones Por si no lo sabes, ESPN aquí en México En Latinoamérica Sí llega a transmitir algunos juegos Como por ejemplo por ahí este FIFA Madden Por ahí cuál otro Street Fighter, ¿no, Michael? También llegaron a pasar En Evo En Evo, ajá La final de Smash también pasó en ESPN acá en la TAM Entonces yo creo que es cuestión de tiempo para que suceda Ojalá ¿A quién le vas, Rod, del Overwatch League? Ya ni me acuerdo, güey Yo le voy a London Spitfire Algo de Night ¿Night? Algo de Night No, no le vas al San Francisco, ¿qué eran? Nights, no Es que según yo Según yo, el Overwatch League ya nobody cares Pero habrá que ver Uff ¿Quién sabe? Si creías que Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch iba a llegar solo Te equivocas Justo como lo esperábamos, Nintendo ha confirmado que su nuevo Smash Va a llegar con más figuras de Amiibo Como por ejemplo la de Star Wolf La de Ridley que necesito en mi vida para yo poder alcanzar la felicidad La de la Ingling, Ingling Girl ¿Y cuál otro, Michael? Este Ya, ¿no? De los nuevos, ya Va a haber también de Pichu y de los Ice Climbers Que va a haber de Pichu y de Ice Climbers Seguro Didi A quien le mandamos un saludo va a querer el de Ice Climbers Perdón Didi, tiene un feo control Ice Climbers Y de Snake, ¿no? También estaría chido Además de esta noticia, Nintendo confirmó que alguno de los Amiibo de la primera línea de Smash para Wii U y 3DS Serán relanzados al mercado por si es que te falta alguno en tu colección Pues ahí está Entonces, o sea, ¿neta va a haber 60 y tantos Amiibos nada más de Smash? Es una locura ¿Ya cuántos hay en total, güey? Un chingo Un chingo Un chingo Continuando con las noticias de figuras Sucedió Habrá Funkos de Pokémon Las redes sociales de esta mañana se rompieron Pues sí, se confirmó lo que se venía rumoreando también desde hace meses Habrá Funkos relacionados a franquicias de Nintendo En este caso Pokémon Pikachu será la primera figura que llegará de manera exclusiva a Target O Targen, como le decimos de cariño y tienda que amamos, ¿no? Siempre que vamos a Estados Unidos a comprar dulces y pan y pues Ro Funkos Lo interesante de esta figura que se podrá comprar por alrededor de 12 dólares es que llegue este mismo mes O sea, ya en unos días tú vas a tu Target ahí más cercano, en Estados Unidos obviamente Y vas a poder encontrar tu Pikachu con cabezota y ojototes Cuéntame en los comentarios si eres como Ro que le gustan las figuras de vinilo mal pintadas O si prefieres ahorrarte ese tipo de espacio en tu casa Estas fueron las noticias más importantes del día Recuerda suscribirte al canal, dale like al video Y por supuesto checar todo el contenido que tenemos aquí en Atomix Ya estamos regresando a la normalidad con la programación Ahí vienen los gameplays, ahí vienen los topons, show, todo También no te olvides de checar el sitio escrito porque pues todas las noticias y reviews y todo Ahí está, entonces entra ahí a atomix.vg y ya Yo soy Defa y nos seguimos viendo aquí en Atomix Bye